Oh santo cielo, justo cuando pensaba que Fortnite no podría levantarse de la regada que hicieron con el tema de los superhéroes, llega esta tremenda notición donde nos han anunciado que estarán colaborando con Avengers Infinity War en un nuevo modo temporal. Al parecer, por lo que nos dan a entender en este trailer, re-imagen en su Twitter oficial, Thanos estará llegando al juego, de alguna manera u otra. Ahora, esto se presta a muchas preguntas, ¿será que todos tendremos que tratar de derrotar a Thanos, o sea, 100 jugadores contra Thanos? ¿Tendremos que encontrar las gemas regadas en el mapa y éste nos darán poderes? ¿Y de ser así, si juntas las 5 tú solo tendrás un guantelete? No tengo idea, y la verdad son puras teorías, y me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de esta colaboración en la sección de comentarios. El modo llega el día de mañana, 8 de mayo, y no me quiero emocionar, pero el hype está desbordándose por mis roncamos. Gracias a todos por ver, nos vemos mañana, en el nuevo modo temporal, chau.